Música Que intro tan mas chingon. Que onda amigos, mi nombre es El Calacas, y en esta ocasión les traigo un nuevo top acerca de los mejores personajes de cómics según Rogart. Y digo según Rogart porque a mi me vale madres esas cosas para vírgenes y putos, pero me pidió que narrara esta wea que escribió, así que comencemos. 10. Juan el Tigre Cosío. Tal vez nadie o muy pocos de ustedes hayan oído de él, y es entendible ya que se trata de un personaje propio de un cómic independiente mexicano llamado Crónicas de Fátima. El cual trata de la historia de algunos supervivientes a un apocalipsis zombie dentro de la Ciudad de México. Juan solía ser un narcotraficante proveniente de Hermosillo Sonora, siempre se le ha conocido como un hijo de la chingada, pero eso sí, con un honor muy alto, lo que le ganó la confianza de sus patrones para realizar actividades importantes dentro de la industria de las drogas. El Tigre fue rescatado por Fátima, la valiente y super poderosa, y Chichona y Buenona, líder de un grupo de supervivientes. Tras esto, el Tigre le ha sido un fiel compañero y le tiende gran respeto a la Miss. Lo que me hace colocarlo dentro del top es su carisma, ya que suele ser el típico anti-gringo, amante de la bebida y las mujeres, y con una habilidad con las armas más chingona que el niño rata del Call of Duty. Aunque el simbionte en sí ha tenido varios portadores, es la versión de Eddie Brock la que se roba mi corazón. Venom, es un ser extraterrestre parasitario, perteneciente a la raza Clintar, la cual, se alimenta de las emociones y necesitan de un huésped para subsistir. El primer huésped del simbionte fue Spider-Man, quien se unió a él durante las Secret Wars, Spidey pensó que solo era un super traje más vergas y todo eso, pero pronto descubriría que además de fortalecer sus habilidades, también consumía un poco de su humanidad por decirlo así, por lo que se deshizo de él. Y el simbionte al tener tanta ira contenida contra Spider-Man, encontró un huésped que compartía los mismos sentimientos, Eddie Brock, quien se convertiría en uno de los clásicos enemigos del aránido, al ser básicamente, su contraparte melévola, más fuerte y hábil que Spider-Man. A lo largo de su existencia, Venom ha coexistido con múltiples huéspedes, como Angelo Fortunato, McGargan también conocido como Scorpio, la ex esposa de Eddie Brock, Deadpool o incluso con Flash Thompson, convirtiéndose en el agente Venom, entre muchos otros personajes más. 8. Yoquero el Guasón. El villano más importante dentro del universo de Batman, un personaje psicópata o más bien, más cuerdo de lo aceptado por la sociedad, es el villano más trabajado psicológicamente dentro del universo DC, y se caracteriza por ser una parodia hacia lo divertido, por su sadismo y visión perversa del mundo. Antes creíamos que Joker solo era uno, pero no, ahora resulta que han existido tres, aquel de The Killing Joke que se asemeja más al Joker que conocimos desde inicios, la versión de los New 52, aquel que aceptó de buena gana que le cercenaran la cara, y otro que ni puta idea cuál es. Su forma de ser se asemeja mucho a Batman, tanto que la única diferencia es el camino que han elegido, ya que básicamente, ambos están lo suficientemente orates y son brutalmente inteligentes. Es un asesino despiadado, ha torturado no solo a Batman, sino también a sus compañeros como Bagirle, y la demás Bad Family. Su arma más conocida es su gas de la risa, un gas mortal que le provoca a sus víctimas espasmos en la cara para que se les forme una sonrisa al morir. 7. Spider Jerusalén. No es ni un superhéroe ni un villano, es solo uno de los mejores periodistas según el cómic post-pand Transmetropolitan. Spider tiene un retorcido sentido del humor pero a la vez, una visualización de la realidad muy honesta. Hace críticas muy fuertes a la política como a la religión. También es conocido por ser una persona sumamente violenta, aunque a veces, externa sus otros sentimientos pero eso sí, con mucho esfuerzo. El personaje no es para todos, debe ser alguien de mente abierta para que siquiera te agrade el personaje, su forma de ser puede resultar muy ofensiva para algunas personas, pero amigos, les diré algo, si no han leído Transmetropolitan, denle una oportunidad, es una delicia de cómic. 6. Carnage. Otro simbionte, solo que este es básicamente el hijo de Venom. Este simbionte se logró fusionar con la sangre de su huésped, Cletus Kasady, un conocido asesino en serie, ambos seres entablaron una buena relación debido a la sed de sangre del simbionte y a la locura de Kasady. Es por su visión del mundo que cree que debe tener solo caos y por su actitud sanguinaria que lo colocó aquí dentro del top, y también por su fidelidad entre huésped y triatura, porque a diferencia de Venom, Carnage se ha despegado de Kasady en situaciones muy específicas, ya sea porque se le ha obligado, o también porque la situación la ameritaba, si no, pregúntenle al Silver Surfer miren nada más. La relación entre el simbionte y Kasady es tal, que cuando a este último le hicieron una lobotomía luego de separarlo del extraterrestre, el simbionte en minutos logró regenerarle a Kasady ese trozo de cerebro que había perdido cuando pudo unirse con su huésped otra vez. 5. Penance. Robbie Evaldwin originalmente solía llamarse Speedball, y combatía el crimen junto a sus colegas los New Warriors, pero cometió un error, durante la filmación de su propio reality show protagonizado por su equipo de superhéroes, no pudieron manejar la situación y provocaron que un villano llamado Nitro, explotara y provocara la muerte de varios niños y demás personas, desatando la memorable Civil War. Robbie sobrevivió a la explosión, pero perdió temporalmente sus poderes de manipulación de energía cinética, por lo que se confinó en una cárcel local, ahí descubriría gracias a los presos y al mismo Reed Richards que sus poderes siguen dentro de él, pero que solo se activan con el dolor. Al salir de prisión, Robbie quema su viejo traje de Speedball, y usaría uno nuevo, uno muy curioso ya que dentro contiene 612 puntos que causarán dolor, 612 puntos que representan a las 612 víctimas de su negligencia. Así que cada vez que pelea se tortura a sí mismo, no solo para usar sus poderes, sino como castigo por asesinar a tantas personas, como penitencia. 4. Rorschach. Uno de los protagonistas del cómic Watchmen de Alan Gore, básicamente es una versión más dura, realista y cruel de Batman. El personaje me encantó debido a su ideología, primero que nada presenta signos de psicopatía y sociopatía, cuando uno lee el cómic, se da cuenta por lo que dice y piensa sobre la humanidad, además de su manera sanguinaria de tratar a los criminales, es junto al Punisher, la definición perfecta de la antierre. Su vestimenta también es genial, una gabardina y sombrero marrón, pero su máscara, su máscara es la mamada, ya que ésta cambia de forma según lo que su portador siente. Rorschach no es nihilista por naturaleza, sino por lo que ha vivido, de lo que destaca su dura niñez siendo criado por una madre prostituta, y por un caso de su juventud en el que presenció un acto tan cruel contra una niña que quería rescatar, suceso que lo quebró y lo convirtió en el ser cruel y creyente de la justicia que conocemos hoy en día. 3. Deadpool Creado originalmente como una parodia de Deathstroke, Deadpool poco a poco fue evolucionando hasta el punto de ser totalmente diferente al asesino de DC Comics, muchos creen que es un personaje cuyo atractivo solo es matar y decir pendejadas, pero no solo eso, es un personaje con un trasfondo muy cabrón, junto con Wolverine, es, a mi opinión, uno de los mutantes que la han sufrido muy gacho en la vida. Ha tenido etapas de desamor, muchas de ellas involucra asesinato. Se ha divorciado, se ha deprimido mucho, y cuando quiere hacer las cosas bien, suele conllevar a problemas mayores, si no afecta su trabajo, lo hace con su vida personal y la de sus seres queridos, como lo ha sido con Shikla, su exesposa más reciente, o con su hija Eli. Sin duda es un personaje que se ha ganado la fanaticada por algo, sus poderes, su historia, su actitud y carisma, y su psicología. 2. Batman El mejor héroe de DC Comics, considerado el mejor detective del mundo, Batman es un personaje sumamente inteligente y un estratega de primera, razones por las cuales, el carecer de poderes no le afecta en lo más mínimo. Su mentalidad es algo pesimista por decirlo, no confía en casi nadie, ni siquiera en sus compañeros de equipo La Liga de la Justicia, tanto que ha ideado planes para detenerlos si estos actuarán contra la humanidad, tal como se ha visto en Torre de Babel, o incluso en Endgame, donde usa la Justice Booster, una armadura para madrearse a gusto a la Liga. Batman ha tenido momentos críticos en su carrera, como la muerte de Jason Topp, su adicción al Venom para hacerse más fuerte, o incluso cuando Bane le quebró la espalda durante un momento que se encontraba decaído, bajo mucho estrés por querer atrapar a todos los reclusos que habían escapado de Arkham, y mientras lamentaba la muerte de aquel Robin. Mucho se dice sobre su psicología que es igual o peor que sus villanos, solo que él decidió inclinarse por el lado del bien, pero básicamente, todos nacieron por haber tenido un mal día. 1. Spider-Man. Amarás a Spidey por sobre todas las cosas, eso dice la Biblia de Stanley. El Arácnido es mi personaje favorito por varias razones, principalmente por su forma de ser, muchos lo critican porque al momento de pelear se la pasa diciendo bromas malas, sin saber que lo hace tanto para calmar a quienes lo rodean, como fanfarronear y decirme la pela este vato, que hasta me tiene sin cuidado y puedo burlarme de él cuando en realidad siempre tiene miedo de lo que le puedan hacer a él o a quien esté cerca del peligro. Ha tenido momentos que han marcado su vida, siendo la principal y de cajón la muerte de su tío Ben, su máxima figura paterna, la cual, básicamente fue su culpa. Así como la muerte de su gran amor Gwen Stacy, a quien se le quebró el cuello cuando Spidey intentaba salvarla, demostrando que ni siquiera los héroes pueden hacer milagros. La pesada jugada que Craig Ben le hizo, cuando lo drogó, e hizo creer que lo había asesinado. El saber que Gwen tuvo su primera vez y dos hijos con Norman Osborn, o para los mortales, el Duende Verde. Separarse de su mujer por un deus ex-máquina para salvar a su tía May, sí y sabemos que es una historia muy fea, pero le ha de haber dolido un chingo. Muchas son las historias que han formado a Spider-Man desde sus inicios, pero si algo nos ha enseñado es que, un gran poder, conlleva a una gran responsabilidad. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado el top, recuerden que es uno personal, si ustedes tienen su propio listado, por favor déjenoslo saber en la caja de comentarios. Recuerden, no importa la editorial, género o sexualidad, siéntanse libres de expresarse. Cuídense mucho, gracias, y se lo lavan.